El Colegio de Abogados y la Fundación Justicia y Transparencia visitaron el Congreso Nacional para dejar claro su cuestionamiento al proyecto de ley de fidelicomiso público. Miguel Surún Hernández del Colegio de Abogados afirmó que es un abuso que mediante mentiras se quiera justificar una ley que atenta contra el interés de la mayoría del pueblo. Hacemos constar que la pieza legislativa actual de manera expresa en su artículo 13 excluye la ley de compras y contrataciones sobre la base de la ficción de que cada fidelicomiso tendrá un supuesto reglamento con lo cual habrán decenas de reglamentos realizados de conformidad con supuestamente estándares internacionales. De su lado, Trajano Vidal Potentini, de Justicia y Transparencia, expresa que el proyecto en cuestión, entre otras cosas, podría dejar al Estado bajo el control del sector privado. Constituye también un absurdo el que estemos hablando de que la superintendencia de banco que tiene una naturaleza estrictamente de la regulación en un entorno privado como lo es el sector financiero, los bancos, pueda pasar a ser juez y parte toda vez que sabemos que el funcionario que está en la superintendencia es precisamente parte del tren gubernamental con la facultad que tiene el presidente de la República de designar al mismo previa una ratificación que prevén pues la misma ley. El proyecto de ley de fideicomiso público se encuentra siendo estudiado en una comisión en la Cámara de Diputados.